David está metiendo mucha presión No está esto ganado todavía para Rubén Podríamos estar ante el primer punto de Asus ¡No! ¡No! ¡Yo me quedo con esta! Debemos a Stazer directamente jugando con Asus Lo tenemos aquí Y decimos, bueno, ya que lo tenemos Pues lo vamos a poner aquí en la silla que tenemos tan chula para jugar Y de momento por otra parte Hemos cambiado también Asus También ha cambiado Team Queso, ha colocado aquí a Luisito Y ya está colocando ese P.E.K.K.A. para defender Se intentona, ¿no? Con ese golem Ese golem de hielo junto con ese monta para sorprender, ¿no? Pero que de poco ha servido Ha estado atento, ha estado listo Ha tenido que darse P.E.K.K.A. y la ha podido defender bien, ¿no? ¿A qué imagen? Esta era la sorpresita que comentábamos antes Stazer que se ha venido a esta Ultraland de Málaga con nosotros También, bueno, no solo con nosotros A disfrutar del evento que está muy chulo Y que, como bien dices, le tenemos aquí en directo con nosotros Pues que salga en directo jugando Y volviendo un poco al tema que comentábamos antes Que, por cierto, ojo, la torre central de Stazer Que se ha quedado más tocada que Tocadín Ahí vemos a Luisito y a Stazer, ¿no? Innovaciones dentro de estos rosters Tanto de Team Queso como de Asus Que una vez el partido ya está determinado Tiran de los suplentes para asegurarse que tengan minutos y tengan partidas Y siempre está guay esto, siempre mola Y me gusta, luego comentaremos Me gusta la idea Sabes que tengo pandilla Me voy a colocar posible tronco para poder quitármela Pero luego te meto los murcielaguitos Porque quizá a lo mejor no me llevas la descarga Es bueno, intentona por parte de Luisito Y el mazo que lleva también Y también no tener quizá mejor esa descarga Para el globo y demás Bueno, no está mal Aunque también sí que es cierto que lleva ese verdugo y torrado Me está gustando mucho Planteamientos y mazos que estamos viendo Y cómo están afrontando Lo que hemos dicho A mí me gusta muchísimo esta liga Porque te ofrece eso nuevo, ¿no? El tema del pick, el tema del van Te da una nueva versatilidad En tal cual ciertas cosas Y siempre mola, ¿no? Que tenga un poquito más en juego Y ojo porque Tiraba el tronco Stace en defensa Para quitarse el minero Y unos duendes con lanza Pero ahora La pandilla puede ser gratis Para Luisito Por la calle de la derecha En vez de tirar pandilla Tira Golem de hielo Acompañado de un globo Acompañado por detrás de unos bats Vamos a ver si llega el tornado Para defender de Stace Que mientras tanto Aprovechaba para tirar la torre de la izquierda Así que llegaba el globo Sin embargo De también va a impactar Va a perder la torre de la derecha Stace Esto va a ser Torre por torre Y Stace que no frena Se viene a ataque Golem de hielo Que buen tronco De Stace Ese montapuercos Que va a hacer mucho daño Esos bats Que no van a ser suficientes Además morían Con la explosión del golem de hielo Muchísimo value Aquí para Stace En esta jugada Recordamos Que tiene la torre central Muy tocada Sin embargo Ahora mismo Se le plantea Bastante de cara A esto Ese verdugo Que no moría A manos del P.E.K.A. Stace Que lo tiene muy bien Para defender este globo Sin embargo El globo que va a conseguir impactar Ojo Muy 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 tocada Esa torre de Stace El daño de muerte El globo de minero Que sigue pegando Y partida para Luisito Madre mía Madre mía Esto se ha decidido En el canto De un duro No sé si has oído Arriesgada De medir menos Arriesgar más Tirar de jugadas brillantes Tirar de troncos predí Tirar de globos spameados En el puente Yo creo que es más vistosa De ver Ha sido una partida Muy intensa De narrar Y un poco igual que antes Cualquiera de los dos Podría haberse la llevado Me gusta este tipo de partidas Porque gane quien gane Al final Has visto una buena partida Cuando acaba Y eso siempre está guay Y bueno Nos vamos esta vez Con RM David Ojo porque Asus ha hecho dos cambios Ha sacado Stace Y RM David Sí Interesante Y mantiene aquí A Rubén En el roster A ver si consigue Hacerle las tres Y podría llevarse Ese MVP Veremos Ya se va a adelantar Demasiado Y de momento Fíjate A Rubén Le queda esa pandilla También Y vamos a ver David Lleva también El P.E.K.K.A. Aquí ¿No? Mangel Sí Debería llevar Debería llevar Un P.E.K.K.A. Aunque puede ser Un gigante También Ojo Gigante Y pandilla Pueden ser Las cartas Que le falten Gigante Tronco Tal vez Y mira Ahí tenemos Tronco Probablemente Sea gigante Y Rubén Que estaría jugando Un Lockbait Le debería faltar ¿Qué le debería faltar ahí? Le debería faltar Tornado Sí Puede ser que Tornado Puede ser que Veneno Que se juega también En esta versión Está piqueado Lo puedo llevar Hay visionarios Que juegan esto con Minero Lo prometo que lo he visto Bueno La pandilla Claro Por supuesto Que está piqueada Pero sobre todo Pasaría a la última carta Que yo supongo Que será un Veneno Sí El Veneno Tiene piqueado Y no puede utilizarlo Es verdad Es verdad Pues una bola No entiendo No, también Está variada Y abajo Y leí otro variado Puede ser que Veneno Puede ser que Tornado Una de las dos variantes Seguro que Ah, vale, vale Sí, sí Me decanto más por el Tornado Entonces sería lo mejor Muy risky No sé Me he debido empanar En esta última partida Disculpadme Vamos a narrar Lo que está sucediendo R.M. David Que contestaba A la perfección Ese Barril de duendes Con un tronco Esa princesa Se va a quitar De en medio El mago eléctrico Sin ningún problema Sin embargo Oh El mago eléctrico No lo hacía mal La bandida que carga directa Contra el pecho del P.E.K.K.A Dice Tú por aquí no pasas Y se lo quitaba de en medio Con un espadazo El barril Por la torre de la izquierda Que está logrando Bastante daño A la princesa Que se va a quitar de en medio Los duendes con lanza Mago eléctrico Para contestar a la princesa P.E.K.K.A Con toda la vida Que va por la derecha Lo acompaña con un minero Contesta al minero Con una bandida Rubén La verdad es que esta partida Está siendo muy frenética Y ahora parece que frena Un pelín Pero no mucho Sí Viene por parte Al final ha sacado La peca de la partida Para defender Cuidado porque sigue atacando Colocando ya ese barril Buen troco también Por parte de R.B. David Y sigue la presión También Mete ahí esa Buendes con lanza Buen también Ese caballero Para poder frenar Y sigue la presión Fíjate ese cambio Lira por parte de Rubén Qué bien hace esto Rubén Cuidado de quien lo hace Cuidado porque esa bandida Se le escapa Pone ese barril También de Buendes Para dejar la torre Muy tocada Aquí Rubén No tiene contra las cuerdas Vamos a ver esa última carta Porque si no es el coheto Es el tornado que hemos comentado Y le puedo hacer daño De momento no lo gasta Mete ese principio oscuro Tiene que defender Ese minero Y fíjate donde está colocando Los mineros también Por el posible tornado Que pueda llevar Y para que no la active También la torre del rey Supongo ¿no? Ajá Efectivamente Muy bien leído eso R.M. David Que está teniendo Mucho cuidado con esos Con esos tornaditos Y bueno Mientras tanto la partida Que se sigue desarrollando Parecía que Rubén La tenía muy controlada Sin embargo En este x2 del Ixir En este x2 del Ixir Está haciéndolo muy bien David Está metiendo mucha presión No está esto ganado todavía Para Rubén Podríamos estar Ante el primer punto de la cruz ¡Oh! ¡Yo me quedo con Elsa! ¡Yo me voy a quedar con ese barril! No me lo creo Pero por favor este chico ¡Qué final! Que cumpla ya los 16 años Llevármelo ya directamente a mí Por un momento ya gigante Gigante contra gigante Veremos doble príncipe Señor Majer Algo de ventaja Por parte de Rubén Que tiró un poquito antes Ese gigante Lo que le permite tener Media gotita más del Ixir Huele a doble príncipe A la legua Y mira, aquí lo tenemos Pero el tirón Rubén lo confirma Y Mitcha no acaba de desmentirlo Vamos a ver Porque han empezado casi idéntico Pero bueno Rubén tiraba duendes Mitcha tiraba zap Ahora esos murciélagos Van a hacer un daño bestial Al señor Mitcha Que no tiene zap para pararlos Va a necesitar gastar algo más Primer trade Que se va a llevar Rubén Bastante fácil además ¿No? Ahora mucha Muchísima ventaja para Rubén Sí Eso que ha lanzado un poquito antes Mágico Acompañándolo con esos murciélagos Le ha dado ese puntito de más Y fíjate sobre todo Aunque no haya golpeado la torre La diferencia del Ixir Tres puntos arriba Por parte de Rubén Arriba en el Ixir Cuidadito Porque lleva Rubén El que va a acompañar Supongo que de pandilla Dumbes y demás Y de momento Mikey Lo lleva pues Con esa máquina voladora Ese maguito eléctrico Y bueno Tampoco O sea La versión de Rubén Es la de Zapbait Que es la que más se está jugando Últimamente La de Mitcha Es más clásica Dentro de lo que cabe Dentro del significado De la palabra clásico Y que bien ahora Bastante bien Por parte de Mitcha Que aunque empezaba en desventaja No ha cedido nada de daño Ha recuperado Esos tres del Ixir Sin ceder daño Efectivamente Y encima Nos enseña Que ya tiene Zap Tronco Y huele a que triple hechizo Porque ha piqueado bola a sus Y no nos la han enseñado Es decir Ahora mismo Mitcha tiene Bastante ventaja de matchup Bueno bastante Un poquito de ventaja de matchup La verdad Y encima con ese mago eléctrico También Que contra un mazo de Zapbait Siempre va muy bien Así que Bueno Pequeña ventaja Para Para Mitcha En el matchup Que además contrarresta La ventaja que obtenía Rubén En esa primera rotación Vamos a ver Como se desarrolla la partida Porque está siendo todo Bastante clónico Estamos viendo muchas veces Los mismos ataques Y las mismas defensas Si Es un mazo exactamente Como bien comentabas Y vamos a ver Porque la carita que ponía también Rubén Es con ese triple hechizo Que demostraba a su rival Lamento Sigue ciclando gigantes Tiene que colocar Ese gigante de modo defensivo También aquí Michael Para frenar esa embestida Y volvemos a la carga Gigante con príncipe Ya coloca ese doble príncipe Lamento Rubén Ventaja arriba del Ixir Y cuidado ahora Cuidado ahora La que le puede armar Ahora Rubén Con ese príncipe Todo lo que se viene Y puede colocar ese veneno También en forma Ofensiva Y aquí puede hacer Un poquito de daño Maje Lo que pasa es que Claro En el momento que Rubén Gastaba ese veneno Ofensivo Micha es un tío Espabilado Por lo que parece Había perdido ya Su máquina voladora Pero ese mago eléctrico Lo posicionaba perfectamente Para que no muriese Con el veneno Y al final Consigue defender Sin asumir Una cantidad de daño Razonable Se venía el ataque Por la línea de la izquierda Pero Ni de lejos era suficiente Y ahora va a tener que parar Este gigante Pero Rubén ataca Por doble línea Doble príncipe Por el lado de la izquierda Gigante con Minions Por el de la derecha Perdón Minions Duendes con lanza Ojo porque gigante de la derecha Va a pegar Y esto va a hacer bastante daño Pega una vez Pega una segunda Va a pegar una tercera Esos son tres Casi son cuatro Y ya hay otra vez Otra gigante Otro gigante En el puente de Micha Madre mía Presión absoluta Presión absoluta Que le está colocando Ahora Rubén Cuidado Porque aquí se le puede ir La partida Mete toda la presión Tiene que colocar Ese mago eléctrico En defensa Va a ser partida Para Rubén Y aquí está Un poquito la clave Yo creo que es La perla Que tienen Sí, sí Bueno Aquí está Estreno por parte De Toby En esta liga CTP Porque con Asus Ya se ha estrenado Como bien os comentaba Mage Y estreno también De Revolution Por parte de Team Queso También en esta liga De CTP Así que Cuidadito Al momento Vemos ya ese golem Por parte de Toby Desde la parte de atrás Mage ¿Te parece cargar un golem Al principio Vas a empezar Para ti en la partida? Es muy arriesgado Tirar un golem Al principio Cuando no tienes ventaja De elixir Toby Lo que ha hecho Ha sido esperarse A tener un poco de ventaja Y ojo Porque ese ariete Está pegando El golem de Toby Que va a llegar Pero casi se lo va a quitar De en medio Con facilidad El dragón Infernal Y mientras tanto La torre izquierda De Toby Que recibía El impacto del ariete De los bárbaros Llegaban bastante tarde Esos guardias Y al final Mil de vida En la torre de Toby Mil seiscientos En la de Revolution La verdad es que Bueno Bastante ventaja Para Revolution aquí Pero Debemos mirarlo todo Lo cierto es que Toby también ha conseguido Bastante daño Y aparte Tiene ventaja Delixir ahora mismo Y aparte Tiene ventaja En el late game Porque en ese por dos Un golem Y en concreto Este golem Que probablemente lleve Tornado Y bola de juego Es un mazo Que es súper 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 fuerte ¿No? El Revolution Debería tenerlo complicado Para pararle Yo creo Sí Lleva ese Dragón Infernal Que también tiene Esa desca Para intentar Resetearlo Vamos a ver aquí Cómo termina Gando la partida Y cómo juega Toby Como he dicho Un poco arriesgado Porque le podía haber Costado esa torre A Toby Y de momento La presión es absoluta Por parte de Revolution Sabe que tiene que presionar Sabe que tiene que Intentar sacar Toda la ventaja posible Cuidadito Que se viene Con toda esa bandida Que va a intentar Cargar contra la torre Se le va a ir la torre Aquí a Toby Haciendo daño Conseguida al final Defenderla Pero cuida con ese Dragón Infernal Que al final La consigue Tumar Y ya tiene que cargar Ese gol Y me fijas De la presión de Revolution Porque no lo deja respirar Baje Ajá Revolution Que ha jugado muy bien Sus cartas Sabía que tenía que tirar Una torre Antes del P2 del Ixir Porque después Iba a ser muy difícil Y aquí bueno Revolution Ha obtenido una ventaja Importante En este partido La historia es Si va a saber Conservarla A lo largo de este P2 del Ixir Ojo porque ya llega ahí Ese golem De Toby Zap Para resetear El Dragón Infernal Las cosas que vienen Por detrás del golem Que no consiguen prosperar Parece que lo va a tener complicado Para tirar esta torre Toby Tiene pinta De que va a ser partida Para Revolution Y a falta de 20 segundos Toby que empieza a spamear Tropas en el puente Pero no va a ser suficiente Muy buena defensa De Revolution Que con ese Dragón Infernal Ha hecho polvo Al señor Tobias Esto va a ser Segunda torre Para Revolution Que ha jugado maravillosamente Su defensa En el P2 del Ixir Se va a llevar la partida Se va a llevar el set Primer set Primer puntito Para Team Queso Que empieza el partido Con el mejor And the Fender And the Fender